Música Ella no representa a la mujer, tatúase la virtud, pero ella tiene su view en YouTube y tampoco tú son aquí porque la princesa suena más que tú. Me lo voy cuando yo quiera, no me andes con la jueca, que yo me lo ve cuando yo quiera. ¡Oh! ¡Espérate! 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 Ya se me lo vea, me vuelve. Es que estás viendo la fuerza. Yo soy un techo, yo leo a la tequilo. ¡Espérate! ¡Espérate! Que te lo veo cuando tú quieras, claro, porque lo que tú eres es una foto en ramera. Tú te lo veo cuando tú quieras, a punto que antes de mi mamá llena, antes de que te lo chuleo. ¡Espérate! 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 Tranquilo, tiro a ella. Tranquila a loco, que esta es una yegua. Viste que lo que es, esta es una yegua. A esta le llegó la luna, a esta choco el cielo y se le pega la estrella. ¡Espérate! Y tú eres el mejor. A ella le llegó la luna, esta tan tan caliente que le llegó el sol. Yo soy el mejor. El abusador. Yo no te chuleo ni te hago el amor. Diga que a mí me llega el sol y ella está diciendo, diga que ahora mismo ella es el mejor. Yo me lo doy cuando quiera, a ti no, a ti te manda, es cualquiera era. Era, cualquiera era. Te repito, soy una ramera, tú no sales conmigo, no te me puedes comparar. ¿Cómo te entiendes, buena perra, que tú no sabes rebar? Que no sabes rebar y mal, aprende a hablar, maldita animal. Ven que es lo que es, este es tu canal, pasarle tu vergüenza, me oyes y no fritar. Pero tú no has dicho nada, tú tampoco improvisado, tú lo que estás drogado, te voy a tromper la beca que el culo te va a terminar en mi sala. Mira, tú no sabes rimar, tampoco tú sabes improvisar, no sabes improvisar. Es que esto es de veras, diablo loca, que te te suelos andan a cualquiera. Sí, cuida en de veras, que supuestamente se lo estoy dando aquí a cualquiera. ¿Cómo te lo digo, que tú no sabes comer, que es esto, mamá, que te chulea afercadivo? Afercadivo, pero yo te pongo en cuatro. Chamaquita, a lo mejor deja el teatro, afercadona fue cosa de el teatro. Cheo te metió 18 y la rabia te metió 24. Y ese botellón, busca un delivery y pon un colmadón. No, con un colmado, porque eso es rapeando preparado. 3, 2, 1, tiempo. Esta vaina es de veras, improvisando aquí, yo lo hago con cualquiera. Es que en la calle ando caminando, yo no sale de bronca, cualquiera yo no me ando chuleando. ¿Qué? ¿Qué me ando chuleando? Tú puedes decir que no me ando chuleando, pero en este frico ya soate que estoy desgranando. No estás desgranando, tú eres vicky, porque no me meto mojo. Si la rabia te chulea, la voz te coja hasta mojo. Esta no tiene ni bling bling. Esta es lo que te da la vida, lo que parece la vaqueta de un colín. Tú la vaqueta, el calín, que coge mojo, yo te sonrojo, te hago un despojo, después te hago un desalojo. A tu mamá le vi con el huevo y quedo cojo y al toto le puse el caco de mojojojo. El caco de mojojojo. Dije que le dio y que se me un antojo, pero que tú eres incoherente. Tú eres incoherente, tú eres gorda y perforo, nada más eres diente. Dije que eres diente, pero a mí es que él te gusta y tú no puedes porque tú eres insuficiente. Tú eres insuficiente y tú lo rapeas bien, así que tú, prima, tú eres muy incoherente. Son muy incoherente, son muy incoherente. ¿Por qué no te quita la ropa y te encuelas delante de la gente? Es que es lo que te mando yo a ti para el carajo. Este tiene tantos dientes que puede montar la fábrica de ajo. Una fábrica de ajo, pero yo te voy a montar. Salga, salga, la palpa te regalga. La rubia me puso una recarga y pa' que le rompa la raga. Dije que no. 3, 2, 1, tiempo. Ella dice que yo soy incoherente y ella aquí lo que está pasando es que es fuerza delante de la gente. Buena y demente. Tú improvisame y mira, 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 mira. Te voy a matar, una pitada de trama y loca, te voy a dar nada. ¿Por qué tú no estás de cuenta que no te puedes comparar? Háble conmigo, ¿cómo me llevo cuando te prendas rapear? Te prendas rapear para tu habla de bastida. ¿Ves qué es lo que? Tú eres una muerte en vida. ¿Ves qué es lo que? Este es un pájaro herido. No he entendido lo que es rapear. No, tú hablas encorrido. Oye, llegó el freestylero que te la pone. Llegó el que más compone. Tú tienes piedra en los riñones. Tienes piedras de vacaciones. ¿Va a Italia o España? Tres, dos, uno, cuatro. Oye, diablo. Ella habla. ¿Qué es lo que? Tienes piedras, hey, luego allá. Tres, dos, uno, tiempo. De vacaciones no es nada. Tú lo que hablas es pillas desayasadas. Gracias. En la calle ando, pero tú eres bonita. Dime, ¿qué es alto? ¿Para cuándo? Hasta yo te espalto. Pero avisando, estamos claros, chamaquita, que te causa un infarto. Sí, yo siempre te espalto. No tiene salónera porque la tipa tiene los cabellos malos. Pero cállate, estamos en la vega. Ve que es lo que, ve borra, rapeando, mucho te lleva. Ve que es lo que, no me tire el eva. A lo mejor vete a bañar porque aquí es la vega loca, tú ya es más que la lleva. Pero, loco, mira, ni te metas. A ti él queda tu saco de galletas. La salónera de esta, para pasar el blober, tiene que pasárselo con una escopeta. La salónera de esta, para pasar el blober. Así lo voy. 3, 2, 1, tiempo. 3, 2, 1, tiempo. Un día la esperpa me enamoró por WhatsApp y me dijo, hola mami, dime cómo tú estás. Y él le puse, ¿qué es lo? Vamos a partir. El otro día hasta me vea puta, está de perfil. Dime de perfil, pero lamentablemente, chamaquita, yo te mato en este free. Ella no tiene que admitir, que no le gusta, que no se ponga y llora así. Que le di un piquito. 3, 2, 1, 4. Ahora también, ya tú no estás hablando nada. Ve que lo que es, tú no sabes su italiano. Ve que lo que es, no estás de nada. Búscate un barbeiro y déjate el fichado de confortador usado. Yo le tiré, es un charlatán. Ella me tiró y me dijo, perpadivo, tú WhatsApp. Y yo la dejé en visto y dejé tanto de responderle que le dejé en visto el visto. Ella, ¿qué es lo que tú dijiste? Hasta a mí me confundiste. Es que tú eres de los míos, diablo, loca. Y ese pantalon casi lo veo como de colorido. ¿Y a ti esa mierda qué te importa? ¿Qué es de mío? Dime, ¿qué te importa? Pallón, pancheo. ¿Por qué estás ganando más de ti? ¿Qué te importa? Tranquila, mejor deja tu drama, que llegó la princesa a la que la muerte atiste en el programa. A mí que es lo que tú se los mamas. Tú tienes los buches que parecen lavadoras de la que venden en Plaza Lama. Oye, hay una baila que yo te voy a contar. A esta tipa yo la fui a visitar. Y te digo la verdad, la zarosa sabe preparar una juzga y no sabe cocinar. Tres, dos, uno, cuatro. Que no se cocina, está con mis panitas. Eso no es nada. Esto es para que tú lo... Tres, dos, uno, cuatro. Que no se cocina, digamos mis panitas. Le declaro que eso no es nada. Y esto irá para que tú lo haves. Yo fui a la casa de este y me dediqué agua de llave. Una pregunta. Tú sabes ropear. ¿Por qué no entiendo cuando tú me dices nada? Yo no entiendo nada, nada, nada. Habla bien, por favor, que yo te quiero escuchar. Tranquila, ahí está esta cosa de jirafa. Estás a la tonta la que aparezca la patica y una gafa. Porque te llegan a la nuca. ¿Qué fue lo que tenía? ¿Qué es el cabón de juzga? Ey, cabón de juzga, pero para que tú sospeches. Tú estás piso de mí y tú quieres que te la eches. Mejor para que no sospeches. Me cocino y oye lo que me cocino, huevo, jugado al leche. Oye, lo que habló, hablando de cocina. Ellos, desesperados. Ya, tarados. Estúpido. Estúpido. De esta manera. Y que para que yo sospeche, eche. Cállate la boca y no busquen que te la eches. Es que tú a mí me teme. Tú estás clara de que tú no eres la para de la mujer. ¡Oh, oh, oh! Y de hoy, Lu. Pero improvisando, soy mejor que tú. Sí, yo soy mejor que tú. Tú no eres dominicano. Tú vení mejor a mí, le juro, ¿bocú? ¡Ey! Oye, no, Pablo. Déjame ir a su trozo. ¡Qué loco! ¡Ay, Dios! ¡Ey, putró! Ella es conmigo, que eres yo uno por dos. Yo te voy a Duna Luz, porque yo tengo la actitud. Ella no representa a la mujer, tatuase la virtud. Pero ella tiene su view en YouTube. Y tampoco tú son aquí, porque la princesa sube nada más que tú. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tres, dos, uno, cuatro! Están tirando a mí los dos. Eso no es nada. Que eres la boca, ahora mismo que la hueva te voy a callar. Si la boca te voy a callar. Que eres la boca, no lo defiendes, que ella no te lo va a dar. ¡Oh, oh! Tres, dos, uno, cuatro. La crema, tú la quieres repetir. Tú no puedes conmigo, no tienes que admitir. Sí, tú no tienes que admitir, porque yo te mató en esta. Y también te maten en el otro free. ¡Sí! Te maten en el otro free. Y qué es lo que tú dices, vas a decir. Es que tú nunca le metas, no le metas. Cárate en la boca y no busques que le agresen su pecho. Yo soy de boca, chica. Ella soy de agua. ¿Por qué tú no rapeaste en Paragua? ¿Para rea Chihuahua? Si como tú rapeas cocinas, no me doy ni agua. Tranquilo, yo lo tengo con tricante. Yo no estoy para agua, yo estoy en el parque Blaster. Y yo que no había improvisado, porque se corrieron hace tres horas y me echaron un fuego volado. Entonces yo soy una mierda, que yo no improviso. Preparate, para que te pique conmigo. Porque tú eres muy fea. Sí, gracias. Me parece una cosa que te apoya. Pero también que yo me voy a correr. Para que no veas que la vaina es que trate samba, yo tengo mi nivel. Sí, porque ella no lo sabía hacer. Sí, habla conmigo de cuánto te pongo. ¡ÚLTIMA! Ella quería hacer un sacocho, ella hace tres re ocho, porque ella ahí dio mucho por ocho. Pues que yo le meto como carpeta. Cállate la boca y mejor ya de tu mente. Güey, yo voy a la pie, ¿qué es lo que? De barata en la pie, me va a apretar a usted. Míratelo en el pibioto, da tu pecazón. ¿Quiere que tú te rapatecímoslo? Metemos manos, metemos los pies, metemos los manos. Pónteme ahí, vamos a meter manos. Yo soy fiel para arriba, hoy usted y yo nos rapamos. Con ella lo toma ella celosa. Entró ella y la tipa aquí como que se puso muy nerviosa. Dice que ella le teme, porque ella es la cara de las mujeres. Dice que ella me teme supuestamente. Tres, dos, uno, tiempo. Me voy a dar. Dice que me teme y supuestamente tú dijiste que la cara de las mujeres. Dice que la cara de las mujeres, tú no la lambonas. Con ella tú nunca pones. Claro que eso es la lambona y yo tengo la letra en trusa. La fiel para meterme manos con la letra difusa. Oye, porque yo tengo la musa, está buena la lambonería para que la pique. Oye, la fiel para improvisando ya lo que ella habló. Allí en la tibica que la tierra tembló. Oye, improvisado estamos los dos. tu no improvisas, te asustaste, esta va a comer arroz mira esta va a comer arroz con huevo vienes que atender que improvisando pana yo me relevo viste que es lo que dime, y esa blusa porque tu no rapeas conmigo y con ella, dime que tu abusas uno, cuatro improvisando tengo los contrabando sabes aquí que estamos casi caminando se perdió R8 para cuando? ¿cuál es tu maldita bulla? ¿cuál es tu maldita tira pulla tira pulla? oh oh ella esta a putra conmigo ah ella esta a putra conmigo tu papá yo la chapié y quedamos en los amigos viste que es lo que es que llame a la catulla están prohibiendo a las mujeres botelleras mejor huya mira mira ya ya tres, dos, uno, cuatro estábamos claros que yo nunca me he hecho ocho cuáguete el amor papá yo la para el R8 eh ah, ah, ah viste que es lo que es maldita rana mejor repete no pa R8 ya el frico te lo mete sabes que es lo que es mi hermano que el te lo metió y dime que es lo que es mira pa acá dime que pasa eh, y es a mi que me toca que ella esta en la boca mi panita que lo teca no te toca venga pa que lo teca no te toca ella esta mirando ahi como media la te toca no, lo que pasa es que yo te voy a explicar un dos por dos lo que pasa es que improvisando siempre tengo mi flow es que yo siempre tengo mi flow yo me voy de aqui coñazo porque que me quieren a mentir a las dos no, ya solo no, ya solo no, ya solo no, ya solo no no un 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 Uh